Con el objetivo de mejorar la competitividad de las principales cadenas productivas, café, cacao, cuyes, pollos, porcinos y materiales de construcción, la Municipalidad Provincial de la Convención invita a la población en general a participar del lanzamiento del primer concurso Pro Compite Santa Ana, el día martes 27 de noviembre, 10 de la mañana, en el Auditorium del Palacio Municipal, trabajando con coraje y decisión por el desarrollo de la Convención.